Hola amigo de mi canal, estoy muy preocupado, bueno, también estoy feliz que el próximo año voy a hacer un vídeo, un vídeo para ustedes. Hoy estoy triste porque se me rompió algunos cuadros que yo les iba a enseñar. Esos cuadros costarían unos 150 y era muy barato. Para el próximo año voy a tratar de llevarle algunos vídeos nuevos. Si un día va a ser el de arte, otro día va a ser el vídeo de otra cosa, de una cosa nueva que tengo en mente para el otro año. Bueno, espere con uno, uno, espere un nuevo vídeo que voy a hacer. Bueno, este vídeo es muy chiquito que voy a hacer, solo le quería decir eso y tal vez mañana si yo puedo hago el vídeo o si no, será para el otro año. Bueno, si usted quiere que yo deje de grabar el vídeo, me lo dice o por el comentario si le gusta mi vídeo o no. Y qué más. Ahorita estoy enfermo. Me enfermo un poquito, no mucho. Bueno, de la cabeza, no estoy enfermo. De dolor de cabeza. capas algo así estoy feliz con algunos comentaron que me al dar no tengo mucha gente que me al dar un comentario que por favor suscríbase me calderón de ley y comenté lo bueno y robar lo que yo hago de mis vídeos ah me gustaría hacer diferente diferente vídeo diferente pero yo yo no soy rico no sé ni ni bueno no soy rico y no soy pop soy como la vida es como debería ser estoy feliz que tengo una buena familia tengo salud tengo sabrinos tengo primo tengo prima y me gustaría un día ir a conocer y conocer a mi público a mi gente de mi canal y suscriptores me gustaría llegar a tener muchos suscriptores también y con y comentario like también por favor denme eso el like comentario y suscripción me gustaría llegar a los 100.000 o si se puede llegar a los 30.000 o a los un millón de suscripciones estaría feliz y gracias por por ver mi vídeo y y la gente que no lo mira no no me voy a rechar que no lo vea pero me gustaría conocer su opinión de su comentario y muchas cosas de ustedes no puedo no puedo no puedo no puedo salir porque me duele el pie estoy enfermo de pie no puedo correr mucho no puedo caminar rápido puedo caminar una 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 seis 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 horas no una hora y descansar no puedo mucho no puedo mucho por favor ayude a mi canal que es un canal muy chiquito pero con ustedes se va a hacer un canal más grande no quiero ganar mucho quiero hacer no quiero ganar mucho quiero hacer yo me gustaría subir más mi arte mi pintura pero no tengo nueva pintura pero quiero tener nuevos comentarios y nueva gente nuevo nuevo comentario y que se suscriba y amigos serían también serían nuevos amigos de mi canal y gracias por ver mi pobrecito bueno va a ser mi gran canal después de eso yo yo no pierdo la fe la fe de dios que usted me va a ayudar gracias y nos vemos mañana o si no otro día o si no ya le dije es en el próximo año es pensarlo también es pensarlo también es pensarlo dejar de grabar videos en youtube pero lo veo tan difícil o cambiar mi calado y poner vuestro nombre gracias y también comenté eso y nos vemos un día de esto gracias por verme y cuídense de este COVID gracias y hasta luego gracias